Rubén, hablando de incomodar, desde el grupo CREA Rafaela, ¿cuál es la visión que tienen hacia futuro sobre la figura del tambero mediero en la idea y en pos de buscar este tema del tambo atractivo? Y el conflicto que se genera a veces con los ayudantes que tienen los tamberos, que están de alguna manera relegados, no solamente desde el punto de vista a veces de la calidad del trabajo, sino también económicamente. Bien. Una de las cosas que aparecía en esa encuesta es que los dueños de los campos pagaban muy buenos montos en contribución de personal, pero estaba pésimamente repartido. Entonces había gente que entraba al sistema que ganaba muy poca plata y un tambero jefe que hacía muy poco y que ganaba mucho. La primera cuestión de responsabilidad fue comprometerse los dueños para que ese reparto sea justo. Eso es un cambio que se estuvo haciendo a partir de la encuesta y que hemos evolucionado muchísimo. El otro aspecto es que se está trabajando con estudios contables para... Les dije que hay un tema ahí de aspectos legales que es un poco difícil de resolver. Por suerte creo que hay algunos avances en donde se pueden incorporar la figura de algunos matrimonios y ir haciendo algunas figuras parciales para que podamos tener eso en regla. Y es en la zona de los grises porque hay una mitad de la biblioteca que dice una cosa de los estudios de los abogados y otra mitad que dice la otra. Pero en términos generales estamos trabajando mucho el tema para solucionar esos aspectos. Buen día. Adelante, adelante, perdón. Una pregunta para el ingeniero Giorgis. Los cálculos de producción de leche por hectárea. Acá, ingeniero. Sí, ahí el medio. Hola. Los ingresos externos concentrados básicamente, proteicos y energéticos, ¿cómo los consideran ustedes en la metodología de evaluación CREA? Van como costo de alimento. Como un ingreso en la producción, no le agrego más hectáreas por eso, digamos, así es la metodología CREA. No le agrega más hectáreas por la cantidad de granos que vienen de afuera. Y esa es la metodología que tenemos a nivel de país. Y no es que hay una metodología buena y una metodología mala. Lo que hacemos en CREA es que hay una metodología que se unifica y es para todo el mundo. Entonces, bajo esa base de análisis se hace la información. Y es así desde, no sé, 40 años. ¿Puedo otra? Adelante. Bueno, en base a eso, donde hoy los sistemas se están tendiendo a intensificar más, no a complicar, sino a intensificar por el uso de la tierra. Y donde lo que ingresa afuera se pone como un costo directo. Hacer un solo rodeo, un concepto puede ser muy simple y muy práctico para la gente, pero no come lo mismo una vaca que otra. Y porque estamos sobregastando la alimentación de una vaca con la de lactancia, o en una vaquillona con el 20% menos que una vaca, o superalimentando a una vaca punta, que necesitaría un manejo diferencial. No entiendo yo mucho el concepto. Sí, la simplicidad, pero no en un proceso de intensificación, el hecho de trabajar con un solo rodeo. Tenemos una gran suerte en el CREA. Tenemos un miembro CREA y que es de las empresas que cambiaron, de las 6 empresas que cambiaron, que tiene 86 años. Del cual aprendí muchísimo. Un día me dijo, mira, yo sé que mi tambero es malo, pero me hace ganar mucha plata. Porque todos los años cuando tiramos la raya, a mí me va mejor. Yo no sé lo que hacen las vacas. Sí sé que con este sistema de autoconsumo, las vacas comen bien todo el tiempo, todos los días. Desapareció en los días lunes. Es algo que no se los puedo explicar, pero sí les ofrezco verlo. Los niveles de producción que están alcanzando por hectárea y por vaca, y una cosa de que no hablamos, pero que es sumamente importante, que es la evolución de rodeo. Tener más vacas para que el año que viene pueda intensificar o abrir otro tambo. La empresa número 2, que viene aplicando hace más de 5 años, este concepto de simplificación, viene creciendo a partir de vacas propias y con producciones sostenidamente altas, y la empresa 1 también. No quiero entrar en ese tema porque, primero, no soy especialista. Segundo, muchos de estos tambos están monitoreados por especialistas de nutrición de primer nivel que me merecen mucho respeto, como el doctor José Dillon y el doctor Juan Grigera, que serían las personas autorizadas para responderles. Pero sí le puedo hablar desde el punto de vista del negocio. Y esas vacas nos han demostrado que son más sanas, que se eliminan menos, y que producen muy bien, y nos dan mucha plata. Gracias. Adelante, por favor. Para el ingeniero Quintana. Bueno, hemos escuchado su charla realmente muy precisa acerca de la evolución de la lechería en el mundo y la situación que tiene la lechería aquí en Argentina. Lo que estamos observando es precisamente parte de esa conclusión a la que usted llegó, ¿no es cierto? Esto de un crecimiento muy lento, diríamos que bajo, de la producción del volumen total nacional, tomando los últimos 10 años. A pesar de que se ha incorporado muchísima tecnología y conocimiento, pero también hay un alto porcentaje de productores que están como al margen de estos que estamos escuchando hoy de este conocimiento, de estas tecnologías de manejo, y que vemos que ese alto porcentaje de tambos es posible que desaparezcan y se caigan en el mediano plazo. Esto creo que es el mensaje más contundente que podemos estar sacando, y el tema es que no hay capacidad de reacción de esa gente. Por lo tanto, mi pregunta va, es decir, Argentina tiene necesidad de crecer, de tener más volumen, porque el mundo reclama más leche. Ahora, ¿de qué manera vamos a crecer y cómo vamos a crecer en este contexto donde hay estos tambos, en los cuales menciona Giorgi, de alta productividad con una gran brecha y estos tambos que son en un alto porcentaje componentes hoy del volumen nacional? ¿Cómo lo ves? Es decir, ¿cómo hacemos? Porque creo que es el gran cuello botella que tenemos. Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, porque justamente creo que la respuesta va a estar en los propios actores, en cómo si justamente, si los líderes están dispuestos a que ese cambio se dé, que ese cambio en todo lo que tiene que ver con, insisto, recursos humanos, en todo el organigrama y si no, seguirán goteando tambos. O sea, por eso es que planteo, yo hoy me cuestiono, me pregunto si Argentina va a ser el gran potencial, o sea, puede que pase o puede que no. Depende de cuántos estén dispuestos a irse corriendo y capacitados y preparados y con la mente preparada para preparar a su gente para dar ese salto de los 7.000 a los 12.000 litros, o hacerla más fácil que cerrar el campo y dedicarse a algo mucho más sencillo de hacer. ¿Cuál de las dos cosas irá a pasar? No, no tengo la respuesta. O sea, en la CREA, el congreso tecnológico del que hablaba Rubén, un poco el planteo fue este, la conclusión fue esta, cómo trabajamos sobre la brecha, qué hacemos para... y cuando llega el que hacemos, y qué hacemos. Porque ya no se trata de trabajar sobre ciencias duras, sino que empieza a trabajar todo lo que es la ciencia blanda, las ciencias sociales, los psicólogos, y ya no es tan fácil, sobre todo para los que tenemos una... todos los que estamos en esto tenemos una formación bastante más técnica. Y bueno, es un cambio que no es nada fácil. Muy bien, gracias. Tenemos una pregunta ya. Sí, José, buenos días. Dos en una. La industria láctea está preparada para un aumento de producción en la Argentina, que cuando se demostró que llegamos a 11.000 millones de litros, colapsaban bastante. Y la otra, es decir, la diferencia que tenemos de industrialización, de precios de industrialización entre los países de avanzada y argentina. A la primera, siempre es un fantasma que está presente, pero que nunca llega a producir ese colapso de la capacidad instalada. Evidentemente, este año tuvimos un par de... digamos, los proyectos que se cayeron no nos juegan a favor. Sí, es una... En ese sentido, sí, creo, cuando yo decía que en Argentina el capital es escaso, caro y de alto riesgo, eso vale también para la industria. Y no creo que dependa de un solo gobierno el tema, por supuesto, en este escenario, si voy a poner una planta de leche en polvo si no sabes si te van a dejar exportar, prácticamente tenés que ser un kamikaze para hacerlo. Pero con los antecedentes que tenemos, tampoco sé si por simplemente un cambio de gobierno van a aparecer las intenciones de hacerlo. Y la segunda respuesta, creo que no tengo los datos, pero seguramente tenemos la cantidad de ineficiencias que tenemos en todo el proceso. Creo que... Tu pregunta es si el precio en planchada de fábrica como es versus el resto del mundo. No, no tengo ese dato. Lo único que sí intuyo que en Nueva Zelanda por el tema de la producción estacional tiene que ser bastante más barato porque ellos tienen la producción mucho más concentrada en plantas de una escala enorme que eso los tiene que hacer mucho más eficientes. Pero el dato del resto del mundo de los costos de industria de respiración no lo tengo. Está. Allá. Levanta la mano, por favor. Dale. Ah, ¿no tenés el micrófono? Allá atrás, por favor. Levantá la mano si sos tan amable. Gracias. Sí, una preguntita. Está hablando, estuvo hablando usted sobre la alimentación para el doctor Giorgi. Sobre la alimentación y sobre alimentar digamos los granos en el comedero, en la sala de ordeñe, en los concentrados y digamos también la alimentación, la voluntad en los corrales. ahora, ¿cómo esto se funciona digamos en base a lo que se estuvo hablando por muchos años de la ración totalmente mezclada y cómo afecta el sistema digestivo del animal a largo plazo? Ya hemos pasado por esto anteriormente en años atrás con el tema del silo por una cuestión de costos y fibra y qué problemas empezamos a ver a los 3, 4, 5 años en lo que es la parte digestiva. Solamente le puedo contar desde la experiencia desde aquellos que hace 5 años que tienen implementado el sistema y que hoy son los que menos descartes tienen y que son los que más evolucionan porque si no en la empresa número 2 nunca hubiese llegado a 45 mil litros de leche porque eso llegó con muy buena salud animal pero ahora la explicación técnica de por qué llegó con buena salud animal no se la puedo dar si le puedo dar la evidencia en realidad era una muy buena diapositiva que tenía sobre este caso pero lo tuve que sacar porque me iba con los tiempos y me fui con los tiempos bueno vamos por las dos últimas aquí primero Oscar Rubén en el primer módulo había una diapositiva que mostraba que campos que hicieron cambio tenían 13% más de prens ¿hay algún dato de cómo este aumento en prens impactó económicamente el campo? porque me parece que es un parámetro muy dejado de lado por una gran parte de los tambos no tambos crea pero tambos afuera de este grupo normalmente presentan ese parámetro muy mal está no puntualmente ese análisis sobre la parte reproductiva está la selección de los campos que le fue bien y entonces miramos por qué le fue bien y vimos que le había ido bien porque más allá de aumentar productividad por hectárea más de esto más de aquello habían tenido un salto en mejor calidad de preñez pero no está hecho el análisis particular cualquier cosa después lo vemos a ver si podemos tener algo de esa información dentro de unos días en la jornada va a estar un especialista en el tema muy bien vamos ahí si Rubén algo para aportar y a ver qué podés decirnos vos de cómo podemos evolucionar por la brecha tecnológica que hay habida cuenta que Santa Fe por los datos que presenta las fundaciones de lucha contra fiebre aftosa cerca del 90% de los productores de carne y leche de la provincia están abajo de 200 vacas totales eso quiere decir que son para los que conocen de números son empresas que están amenazadas en producción de leche y producción de carne eso por un lado los números que presentaste hoy de carga y de producción individual si todos lo recordamos un viejo trabajo que hizo el grupo de Castillo Miriam Gallardo en Inter Rafaela mostraba las buplias en el año 93-94 con cargas de 2,5 vacas por hectárea y 26-27 litros anuales que son esos 16-17 mil litros de leche por hectárea estamos hablando del 2004 versus el 2014 perdón 94 versus 2014 te pediría que quiere decir que que es lo que nos está pasando a los productores ganaderos en general porque no solamente la lechería esto que habiendo tecnología ya creada hace 20 o 25 años atrás recién los de punta están generando hoy esa diferencia tecnológica si no soy parte del problema no soy parte de la solución una responsabilidad enorme que tienen los líderes y los líderes gremiales también es de no decirle al productor que la culpa la tiene el gobierno porque si no nunca va a cambiar porque no es parte del problema tenemos que cambiar el discurso de los líderes los líderes tienen que sembrar esperanza y tienen que mostrarle ejemplos de que se puede cambiar que no necesita más que cambiar las tecnologías de proceso y que esos buenos resultados le va a ir acomodando los zapallos en el carro la otra pregunta por favor esa era bien muy bien terminamos con las preguntas así que les agradecemos mucho a los dos disertantes